de la Asociación de Industriales. A por lo menos 5 millones de salvadoreños en diferentes ramas del comercio y la industria. Vamos a saludar de inmediato al ingeniero Montenegro que está con nosotros aquí en Hechos AM. Ingeniero, buenos días. Un gusto saludarlo y un gusto recibirle en esta mañana de día martes. Muy buenos días, televidente. Muy buenos días, Manuel. Es para mí un gusto estar nuevamente aquí con usted en este ameno programa. Comencemos hablando, ingeniero, sobre estos 28 años de trabajo del ISAFOR. ¿Cuál considero es que son esos aportes que ha dado al comercio, a la industria y también a la gente? Porque decíamos que cuando se forma alguien en un determinado oficio, de pronto le cambia la vida considerablemente. Porque hay personas que también andan buscando un espacio en la actividad productiva. Y luego de pasar por el ISAFOR, el panorama les cambia completamente en cuanto a las oportunidades laborales. Definitivamente nosotros en estos 28 años hemos tenido una trayectoria muy dinámica, innovadora. Y tenemos innumerables, yo diría miles de testimoniales de diferentes personas que han tomado cursos de INSAFOR o programas de INSAFOR. Y efectivamente les ha cambiado la vida de ellos y de su grupo familiar. Y muchas veces de la comunidad también. Y naturalmente del país. Nosotros hemos tenido en estos 28 años, diría yo, tres ventajas. Una ha sido una verdadera autonomía que nos ha permitido tener un diálogo social en nuestro consejo directivo, que es tripartito. Está el sector laboral, sector gobierno, sector empleador. Y también hemos tenido una robustez financiera gracias a los aportes de las empresas cotizantes de INSAFOR. Y la otra cosa que hemos tenido ha sido una independencia, que no hemos tenido ninguna injerencia política partidista de los gobiernos de turno. Nos han dejado trabajar. Y entonces, eso es lo que ha logrado que INSAFOR haya crecido tanto, que nos permita llegar tanto a los empleados de las empresas cotizantes como a la población en general. Nosotros pues tenemos programas para mujeres, jóvenes, personas en vulnerabilidad, así como miles de programas para los empleados de nuestras empresas cotizantes. La Asociación de Industriales le daba un reconocimiento justamente al cierre de la semana y es el premio benefactor. Señor, ¿cómo toman esto considerando, digamos, que se reconoce la labor de INSAFOR en 28 años y se reconocen los cambios que han forjado en muchas generaciones de salvadoreños? Porque 28 años, pues si estamos hablando de una buena cantidad de personas, 5 millones, decían ustedes, de salvadoreños que han pasado por las aulas o por todos los cursos que han ofrecido a ustedes en formación profesional. Sí, nosotros primero que nada agradecemos a la Asociación Salvadoreña de Industriales que nos haya otorgado este reconocimiento. Este reconocimiento naturalmente que nos agrada, nos satisface, pero lo más importante es que nos compromete, porque si le reconocen algo a alguien, quiere decir que algo bien ha hecho, pero no nos podemos quedar con... Bueno, ya estuvo. Eso quiere decir que tenemos que continuar mejorando, haciendo mejor las cosas, capacitando a mayor personas. En estos 28 años, como usted decía, Manuel, hemos capacitado un poco más de 5 millones de personas con una inversión de 434 millones de dólares. Este año nosotros pensamos capacitar a 350 mil personas con una inversión de unos 40 millones de dólares. Pero no es solo de este año, sino que tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades de los diferentes sectores productivos del país para irnos preparando y tener esos programas disponibles para ellos en un futuro próximo. Para que cuando exista la necesidad, ya tengamos a la gente preparada, la gente entrenada, la gente con los conocimientos. Nosotros ahorita le estamos apostando mucho a los temas digitales, a los temas tecnológicos, porque nos hemos dado cuenta de que en cualquier sector ahora, en cualquier parte, estos conocimientos son necesarios. Y entonces hemos aumentado el número de programas, el número de centros que están ofreciendo estos programas, porque nosotros tenemos la modalidad que ha sido muy beneficiosa de utilizar a terceros para que den la formación, que nosotros los llamamos nuestros socios estratégicos. Y con estas instituciones que son sindicatos, ONGs, universidades, centros de formación, gremiales, organizaciones internacionales, personas particulares, y que formamos el sistema de formación profesional y es lo que nos permite, con solo 111 empleados, llegar a más de 350 mil personas en un año. Estamos hablando de que Isaforpa está leyendo ya lo que representa para El Salvador y para el mundo la era digital. Estamos hablando de que ustedes ya detectaron que es ahí donde se tiene que hacer, digamos, la mayor apuesta, considerando que es el mundo laboral nuevo que se está abriendo y que va a demandar una cantidad de gente que esté formada en diferentes áreas. Pero considerando que ustedes han estado, digamos, durante 28 años formando personas, porque las personas, digamos, han sido demandadas que tengan ciertas capacidades en las empresas, ¿cómo han visto la evolución de las necesidades de las empresas y también de las necesidades de capacitar a la gente para que se pueda adaptar y responder a lo que las empresas le están pidiendo? Bueno, nosotros tenemos varios mecanismos que utilizamos para ir previendo la demanda de formación de las empresas. Utilizamos programas de perspectiva, hacemos investigaciones departamentales, municipales, y además tenemos mucho contacto con los diferentes sectores productivos, lo que nos ha ayudado mucho para ir viendo qué demanda hay o prever esa demanda. Una vez que nosotros prevemos esa demanda, además utilizamos la experiencia de otros centros regionales a ver qué es lo que ellos están haciendo. Nosotros vamos una o dos veces al año a seminarios, congresos, donde llega todo el mundo de la formación profesional, y ahí nos damos cuenta de los últimos sectores, los últimos mecanismos que se están utilizando para formar a la gente. Esto ha variado mucho en estos 28 años, las modalidades de educar a las personas. Entonces, todas estas cosas nos permiten trabajar en prepararnos cabalmente para esas necesidades. En los últimos años, el tema de los temas digitales y los temas tecnológicos ha tenido una enorme demanda. Ahora, bueno, para usar un teléfono celular, usted tiene que tener ya algunos conocimientos digitales o tecnológicos. No se diga para estar en una oficina trabajando. Entonces, antes estas cosas eran, bueno, si yo conozco estos temas, me pueden servir, pero ahora ya no es si los conozco, ahora es los tengo que conocer para poder conseguir el empleo. Ha habido en El Salvador una evolución, digamos, también en las carreras universitarias. Ahora vemos que las universidades también están ofreciendo diferentes carreras que antes no estaban contempladas dentro de los catálogos profesiográficos. Y vemos que ahora también han entrado de lleno a eso. Pero vemos que siempre hay una saturación del mercado de profesionales en ciertas áreas que tal vez no están siendo demandados por las empresas. Pero, digamos, ¿cómo esa forma ha respondido, consideran ustedes, a esa necesidad de las empresas de tener gente capacitada en áreas ya específicas? Porque de pronto vemos que sí hay mucha gente que se ha formado en las universidades, pero no es lo que la empresa está demandando y no es lo que la empresa necesita. Bueno, se dice que los trabajos que tienen más empleo actualmente no existían hace 10 años. Eso quiere decir que todas las instituciones de educación tienen que ir cambiando. Lamentablemente hay algunas instituciones educativas que se tardan mucho en cambiar. Entonces aquí es donde hay una excelente oportunidad para la formación técnica profesional. Nosotros podemos dar cursos relativamente cortos, porque son cursos que pueden ser de tres meses, de seis meses, para formar o entrenar o preparar a una persona en diferentes temas. Entonces eso nos da, como decía yo, una oportunidad de poder incidir de una manera mucho más rápida y mucho más flexible. Nosotros, gracias a los mecanismos que utilizamos para formar, que nos apoyamos en terceros, eso nos permite hacer alianzas con diferentes instituciones o personas. Por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con Oracle para entrenar a 1.500 jóvenes en programación y desarrollo en el idioma Java. Primero, vamos a preparar a 30 Master Teachers. Estos 30 Master Teachers van a preparar a otros 60 más, para completar 90 Master Teachers. Y ellos son los que van a preparar a más de 1.500 jóvenes. La ventaja de esta formación es que para estas personas que las van a recibir, no van a tener ningún costo. Porque aquí está, gracias a este convenio y gracias al apoyo de Oracle, ellos tienen esto como una parte social, responsabilidad social que ellos dan. Entonces, eso nos va a permitir poder utilizar estos conocimientos que son de primer mundo y poderlos implementar acá en El Salvador. De la misma manera, hemos hecho alianzas con, por ejemplo, Skillsoft, hemos hecho alianzas con Open English. Estamos dando clases de inglés en línea a través de Open English. En el año 2016, gracias a la Fundación Gloria de Crite y a la Fundación Carlos Slim, hicimos un convenio que nos permite usar la plataforma de la Fundación Slim, que ofrece más de 300 diferentes cursos totalmente gratis para los salvadoreños. Y además, tiene la ventaja que todos aquellos que han completado satisfactoriamente los programas de la Fundación Carlos Slim, reciben un certificado que tiene el logo de ISAFOR, el logo de la Fundación Carlos Slim y el logo de la Fundación Gloria de Crite, que le permite a las personas poder comprobar que ha adquirido y que tiene esos conocimientos a la hora que va a conseguir un trabajo. Podríamos decir que funciona como un título y como una identificación profesional. Definitivamente. Es una garantía para el empleador que esta persona tiene estos conocimientos. Y gracias a la labor que hemos hecho durante estos 28 años, tenemos una gran aceptación dentro del sector productivo que las personas que llegan con títulos de ISAFOR efectivamente tienen esos conocimientos que dice el diploma. Hay diferentes situaciones que analizar respecto a la situación, digamos, académica de El Salvador, a la situación laboral y la situación productiva. ¿Por qué hablamos de formación técnica? Decíamos que antes no se hacían apuestas en formación técnica. Se iban por el resto y se decantaba a la gente por el resto de carreras y no por un proceso de formación técnica. ¿Cómo ha visto usted esa demanda de gente que esté capacitada en áreas técnicas? Porque decíamos, las universidades, usted bien lo señalaba, que no han cambiado muchas de la forma acelerada en que ha cambiado el mundo. Entonces, antes no se apostaba por la formación técnica, pero tuvo que surgir ISAFOR para formar a ese personal técnico que estaba siendo demandado y que hoy en día son personas que tienen grandes oportunidades en el campo laboral. Yo no diría que tuvo que surgir ISAFOR, porque esto es un cambio global. Pero sí, aún las universidades han realizado de la importancia de la formación técnica que se le llama formación continua en el ámbito educativo. Y esto, yo digo que aquí en El Salvador, bueno, en América Latina, digamos, ha existido un fenómeno que yo le llamo titulitis. Aquí la gente, lo que quiere es tener un título universitario. Y muchas veces no es de las carreras que necesita el país. Aquí hay un montón de gente que estudia Derecho, que estudia Administración de Empresas, que estudia Mercadeo. Pero hay mucho menor personas que, por ejemplo, estudian Ingeniería. Sí. Y necesitamos tantos ingenieros como mercadólogos, o tantos ingenieros como abogados. Pero lamentablemente no, ese es el caso. Entonces, esto ha permitido que para cubrir esas necesidades de tener gente técnica preparada para que pueda cubrir esos campos que son tan necesarios, nos hemos ido a la formación técnica profesional. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el programa de educación dual, que es un programa en que los jóvenes van un tiempo a un centro a estudiar la teoría y van a una empresa a hacer su práctica. Tenemos más de 30 diferentes carreras en estos programas, que duran desde 8 meses hasta 24 meses las diferentes carreras. Y hemos hecho estudios, por ejemplo, de cuánto, al finalizar su carrera técnica, cuánto es el salario que este técnico va a adquirir. Y lo comparamos con los salarios que tiene una persona que ha estudiado 5 o más años para sacar un título universitario de mercadeo o administrador de empresas. Y el salario que obtiene el técnico es mayor que el que obtiene el graduado en la universidad. ¿Y por qué? Porque hay una mayor demanda por el técnico que por el graduado en administración de empresas. Porque hay muchos. Sin embargo, técnicos hay menos. Este ha sido un incentivo para muchos jóvenes que tal vez no tenían el dinero para ir a la universidad. Estos cursos de educación dual de empresa centro no tienen costo para los jóvenes. El costo lo cubrimos la empresa donde se hace la práctica porque ahí se le paga un salario al joven. Mientras está ahí. Y nosotros que pagamos por toda la parte educativa. Y nos ha dado muy excelentes resultados. Tenemos un promedio en este programa de empleabilidad de un 85%. Eso quiere decir que de cada 10 jóvenes que van a hacer la práctica de las empresas, 8 y medio se quedan trabajando en la empresa. ¿Qué decirle a los padres? Obviamente para un papá sueña con ver a su hijo que culmine una carrera universitaria, que tenga un título profesional, que sea una persona que se incorpore fácilmente a la actividad productiva. Pero de pronto tal vez, como decíamos, seguimos pensando que la educación clave es ir a la universidad y tener un título. Pero, ¿qué decirle por ejemplo cuando el hijo de pronto tiene inquietud por ámbitos relacionados con la programación, ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías, ámbitos relacionados a la parte del manejo mecánico, de maquinaria? Entonces, ¿qué decirle cuando una persona tiene esas inquietudes y de pronto el papá quiere que estudie una carrera universitaria que tal vez está un tanto alejada de lo que el joven quiere? No, no, y totalmente, esa es la nueva realidad. Un joven puede estudiar cualquiera de estos programas que nosotros tenemos disponibles, un marketing digital, desarrollo web, programación en apps, graphics and design, negocios digitales, big data, ofimática, redes sociales, trabajo remoto y existen muchos más. Y en un año, dos años, va a estar trabajando con un muy buen salario. Y en el mundo actual, este joven puede estar acá en El Salvador, en su casa, trabajando con una empresa que está en Singapur, por ejemplo. Ya tenemos casos de muchos de estos jóvenes que están trabajando desde sus casas con empresas en el otro lado del mundo y ganando muy buena plata. ¿Cuál es el reto, Ingeniero Montenegro, que surge para ustedes como centro de formación profesional ante el desarrollo de las nuevas tecnologías? Vemos que hoy todo el mundo habla de la era digital y estamos viendo cosas que antes no eran imaginables, pero que ahora ya son una realidad. En determinado momento, situaciones como, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología celular, lo veíamos en las películas y pensábamos que era algo que no se podía dar en la realidad. Y ahora, pues, la realidad, la ficción nos ha alcanzado y estamos viendo cosas que, de pronto, pues, ni las imaginábamos que se podían hacer. Mire, yo le pongo un ejemplo. Este relojito me permite a mí ver la hora, para empezar. Pero me permite, además, ver todo el schedule que tengo de todo el día. Si me hablan por teléfono, me permite contestar en el reloj. Si me mandan mensajes, me permite verlo acá. Eso, como usted dice, antes lo mirábamos en los paquines, ¿verdad? Sí. En Dick Tracy, que hablaba con su relojito. Y creíamos que eran cosas que nunca habíamos visto. Y ahora son una realidad. Y así hay cada vez más cosas que se están dando. Entonces, nosotros tenemos como institución de formación, tenemos que mantenernos a la vanguardia para poder ofrecerle a los sectores productivos y al público en general, los programas y las formaciones que son las que van a tener mayor demanda. Naturalmente que nosotros ofrecemos todo tipo de formación. Porque hay gente que no le podemos ofrecer formación tecnológica. Primero, porque tal vez no tienen la educación. Entonces, a estas personas les ofrecemos otro tipo de formación que sí les va a servir. Tenemos, en el caso de muchas mujeres o sectores vulnerables, que les damos, por ejemplo, clases de cocina, que les son de mucha utilidad. A las mujeres les damos clases de diferentes cosas de belleza, que ellas lo aprenden y pueden inmediatamente en su misma comunidad empezar a dar esos servicios y generan un ingreso para sus familias. Así que nosotros tenemos formaciones, como mencionaba, muy sencillas, como carpintería, albañeñería, que ya no son tan sencillas, y como cosas digitales. En el caso de la construcción, tenemos cursos de albañeñería, de soldadura, de colocación de tipo de cerámica, de hacer paredes de tabla y eso. Y también, con un convenio que tenemos con Casalco, ellos adquirieron unos simuladores para aprender a manejar grúas, aprender a manejar maquinaria, como payloaders, cargadores frontales. Y entonces, ofrecemos desde cómo aprender a soldar, cómo aprender a hacer paredes de tabla y eso, y cómo aprender a manejar un cargador frontal, y cómo aprender a manejar una grúa. Muy bien. Definitivamente que hay mucho que hablar sobre este centro de formación profesional, sobre el INSAFORP, y también, pues, aprovechando que tenemos a su presidente, le vamos a hacer todas las preguntas, que pueda aclararle dudas también a usted, que está ahí pensando en dónde encontrar un área productiva. Vamos a hacer un espacio para comerciales, regresamos enseguida con esa conversación que tenemos hoy aquí en Hechos AM. Estamos en el día martes 15 de junio de 2021, justo a la mitad del sexto mes ya de este año 2021, y hoy en el espacio de la entrevista hemos hecho un apartado para hablar de formación profesional, y tenemos con nosotros al ingeniero Ricardo Montenegro, él es el presidente de INSAFORP, es el centro que ha formado a miles y miles de salvadoreños en diferentes áreas profesionales que van desde ocupaciones como albañilería hasta programadores informáticos, hasta expertos en materia de aplicaciones, aplicaciones digitales, y como decíamos, es una variedad de cursos que están ofreciendo, y la mayoría son gratuitos, usted puede acceder siempre y cuando tenga el deseo de aprender y de formarse, ingeniero, porque este es otro punto importante, porque de pronto la gente dice, pero eso seguramente es muy caro, yo no lo voy a poder pagar, o sea, mi carrera universitaria se me frustró porque no puedo costearme una carrera, y de pronto existe una opción, existe una oportunidad para desarrollarse en áreas que también son, digamos, muy aceptadas a nivel productivo y muy demandadas, y es lo que ofrece en este caso el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, el INSAFORP. Efectivamente, bueno, la gran mayoría de nuestros programas son sin costo para los participantes, en algunos de ellos, nosotros cubrimos la mayoría, tal vez un 60, 70%, a veces hasta el 80%, para hacer todavía más accesible la formación para los diferentes sectores de la población. Yo invito a todos que utilicen nuestra página web, que es www.insafor.org.esb, y ahí van a ver la cantidad de cursos que tenemos nuestra oferta formativa, también pueden entrar a capacítateparelempleo.org, que es la Fundación Carlos Slim, y también insaforonline.org, que es nuestra plataforma digital, y ahí van a ver una gran cantidad de cursos, tenemos más de 700 cursos que estamos ofertando, de diferentes tipos, y para todos los colores, y para todos los sabores, y como yo siempre digo, en estos momentos, independientemente si fuimos o no fuimos a la universidad, si estamos o no estamos en la universidad, la formación tiene que ser continua durante nuestra vida, no podemos quedarnos con los conocimientos que tuvimos antes, tenemos que ir actualizando esos conocimientos y poniéndonos al día con las nuevas cosas que están saliendo. Usted me decía, firmaron hace unos días un convenio con Oracle para programadores, para desarrollar lenguaje de programación, y para capacitar a mucha gente en esta área. Cuando se hablaba, cuando se firmaba el convenio, se decía que hay necesidad de espacio para que los jóvenes puedan desarrollarse. ¿Cómo ofrece, digamos, en este caso, este acercamiento entre Insafor y Oracle los espacios para que estas personas puedan adquirir nuevos conocimientos, para que puedan explorar nuevas áreas productivas, para que puedan, digamos, adaptarse a las demandas digitales que hay hoy en día en cuanto a profesionales que estén relacionados con estas áreas? El día que firmamos este convenio con Oracle, que ahora hay unas tres semanas que lo firmamos, me acuerdo que el vicepresidente de Oracle, que está en Costa Rica, mencionaba que según un estudio del BID, para el 2025, en América Latina únicamente, va a haber una demanda para 15 mil programadores y desarrolladores en el idioma Java. Nosotros aquí vamos a hacer durante tres años por enseñarles a formar a un poco más de 1.500 jóvenes salvadoreños. Este programa es un programa que tiene una duración de 800 horas, o sea que no es una cosita así nomás, son 800 horas que las personas que tomen los cursos tienen que tomar, ¿verdad? Y esto lo haremos nosotros igual que todos nuestros programas a través de los diferentes centros de formación que tenemos, ya tenemos identificados algunos, primero, también de estos centros estamos ya trabajando en escoger los primeros 30 Master Teachers que vamos a formar para que una vez tengamos formados a estos Master Teachers podamos empezar a formar a la gente, a los jóvenes. Como le digo, esto, la idea es que la formación esta contiene 13 diferentes módulos con un tiempo de duración de 800 horas, o sea que estos cursos van a ser entre 6 y 9 meses dependiendo de la persona, del tiempo que tenga, el tiempo que le dedique a esto, puede hacer que una persona esté trabajando y quiera tomar este curso, perfectamente lo va a poder hacer, tal vez él se va a tener que tardar un poquito más, verdad, porque no va a poder tomar todos los cursos de una vez, pero son excelentes oportunidades que estamos ofreciendo a la juventud salvadoreña y como mencionaba yo antes, un tema sumamente importante es que no tiene un costo para los jóvenes, si cualquier persona quiere tomar estos cursos de Oracle, tiene que pagarlos y son cursos que no son tan baratos, aquí la oportunidad es que los van a poder recibir gratis para los participantes. Un punto que tenemos que señalar es que Silicon Valley en Estados Unidos es donde se desarrollan la mayoría de programas informáticos donde están surgiendo las nuevas aplicaciones que están conquistando el mundo y se están haciendo ahí en la zona que se conoce como Silicon Valley en los Estados Unidos y es ahí donde surge esta industria de la programación de la generación de aspectos creativos que tienen que ver con aplicaciones entonces esto nos muestra que ahí se amasan fortunas en esa parte de Estados Unidos y que se nos muestra como también en países pequeños como el nuestro también se puede tener gente que desarrolla aplicaciones informáticas y que le puede seguramente ir muy bien si logra crear algo que sea diferente que sea innovador y que ofrezca un cambio para la gente a nivel global entonces me parece a mí que esta es una buena oportunidad porque decíamos el área digital no es algo pasajero es algo que ha llegado para quedarse y que nos va a cambiar pues como decíamos la perspectiva a muchos que somos de generaciones no tan nuevas y que estamos viendo decíamos cosas que antes pues no ni las imaginábamos me imagino que para ustedes esta es una de las de las grandes apuestas el tener digamos gente que se capacite en estos aspectos que tienen que ver con el mundo digital definitivamente el futuro cercano yo no le hablo dentro de 10 años en los próximos 3 años o menos vamos a ver cambios tecnológicos tremendamente grandes por ejemplo el sistema bancario hace unos días alguien me contaba mira hay un banco que una chequera vale 10 dólares que barbaridad y yo le decía mira es que el banco está tratando de que ya no ocupes la chequera lo que quiere es que ocupes tu teléfono celular que agarres el app que ellos tienen y que hagas los depósitos y los pagos a través del teléfono celular como lo hacen ya mucha gente en los países desarrollados mis hijos vienen en Estados Unidos entonces yo les doy hace como dos años les de uno de ellos un cheque para depositarlo en tu cuenta le tomó una foto ya está depositado se toma una foto se la manda al banco y es todo lo que tiene que hacer ya está depositado el cheque ellos no tienen que ir al banco ni nada sino que por celular o por una computadora o por un ipad hacen todo y es una manera más rápida es una manera segura y es una manera con menos costo de hacer las cosas así vamos para todo ahora ya hay países en que usted ya no va al médico sino que por computadora hace la consulta con el médico y entonces hay ya celulares o o relojes que le toman el pulso le toman la presión entonces eso se lo mandan al médico y el médico mira así su pulso está bien su presión está bien así que usted tiene un catarrito lo que sea y ahí le recetan y punto entonces hacia ahí va el mundo y para eso no solo se tienen que preparar los jóvenes que están haciendo todas estas aplicaciones sino que nos tenemos que preparar los usuarios para hacer el uso eficiente y efectivo de estas nuevas modalidades ¿cómo ha cambiado ingeniero para ustedes el panorama digamos a nivel de formación con el tema de la pandemia lastimosamente ese es un tema que nos ha golpeado desde hace más de un año y que sigue ahí que sigue digamos presente me imagino que para ustedes también ha llevado un proceso de adaptación para ofrecer los cursos a todas las personas que están en formación y que pues se han tenido que adaptar también al tema de la pandemia para nosotros fue creo que para todos fue un cambio sumamente brusco el día en que las autoridades gubernamentales dijeron cerramos el país y al instaforo lo paralizaron igual que todas las universidades y los colegios claro nosotros a marzo del 2020 teníamos más o menos un 13% de nuestra formación era virtual y un 87% era presencial entonces esto nos hizo reconvertirnos nosotros logramos 60 días después ya tener cursos que dábamos presencialmente ya los empezamos a dar de manera virtual además tuvimos que desarrollar cursos de bioseguridad todas las empresas demandaban bueno y cómo voy a hacer para entrenar a mi gente en todos estos temas entonces tuvimos que desarrollar y hacerlo vía virtual o semi porque eran semi presenciales y semi virtuales los cursos para enseñarle a la gente todos los temas de la vía de seguridad los distanciamientos el lavado de las manos el uso del alcohol gel etcétera 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 entonces sí definitivamente que para nosotros fue un gran cambio nos afectó tremendamente porque nosotros teníamos programado en el 2020 formar a 350 mil personas y acabamos formando a 150 mil por este tema de la pandemia pero nos ha ayudado porque hemos aumentado considerablemente nuestra oferta digital acabalmente aprovechando que la gente estaba en su casa sacamos una gran variedad de cursos y programas para que ellos ya que estaban en la casa utilizaran mejor su tiempo y se pudieran formar se pudieran preparar mejor y eso lo hemos mantenido y ahora por eso es que tenemos una oferta de más de 700 programas en nuestras plataformas digitales muy bien otro aspecto importante ingeniero y es digamos que las personas que se forman por la vía digital pues tienen que tomar muy en serio también el tema del proceso de formación porque no es un hobby el que están digamos ocupando con su tiempo para un hobby sino que es un proceso de formación y me imagino que ustedes toman pues con mucha seriedad y hemos visto pues en los resultados el aspecto de formación de gente entonces quienes entran tienen que tomar también conciencia respecto a la responsabilidad que están asumiendo al meterse a uno de estos cursos bueno formarse vía internet requiere ciertos factores que son diferentes a cursos presenciales primero usted tiene que ser más responsable tiene que dedicarle el tiempo hay unos cursos que tienen personas que están preguntando los profesores se toman el tiempo para inter comunicarse con los alumnos claro y eso ayuda mucho a mantenerlos en el curso pero hay otros cursos que son 100% sin instructores que compartan con los alumnos ahí si se requiere una gran responsabilidad de parte de la persona para que utilice adecuadamente este recurso que le estamos ofreciendo y termine satisfactoriamente los programas a que se meten hace unos días cuando usted nos visitaba en una ocasión anterior hablábamos de la gente retornada y como ustedes le validaban los conocimientos que ellos adquirieron fuera estamos hablando de gente que ha aprendido nuevos oficios en su trayectoria por Estados Unidos y por una u otra razón se han visto obligados a regresar y usted nos decía miren nosotros hemos visto una oportunidad con ellos porque el sector construcción sobre todo demanda a gente que tenga conocimientos en estas áreas y nosotros pues como INSAFOR les hemos estado ofreciendo una validación de conocimientos y por ende también hay una demanda en el sector construcción de esta gente que viene de Estados Unidos ¿Cómo vale usted este programa y cómo les ha ido digamos en este tiempo en este proceso de incorporar a la vida productiva salvadoreños que han regresado a Estados Unidos por una u otra razón? Sí, eso se llama certificación de competencias laborales nosotros lo que hacemos nosotros lo que hacemos es que preparamos un programa adecuado para cada sector en estos momentos tenemos para construcción para electricistas y para el sector turismo claro en el cual nosotros hacemos unas pruebas a las personas para verificar para verificar que estas personas tienen los conocimientos y las habilidades que requieren estos procesos en el caso de la construcción tenemos cerámica instalación de cerámica instalación de paredes y cielos de tabla y eso en el caso del turismo tenemos camareros tenemos cocineros tenemos recepcionistas y en el caso de los electricistas tenemos electricistas de primera categoría esto les permite a estas personas que tienen ya esta experiencia acercarse donde nosotros nosotros les hacemos las pruebas certificamos sus competencias laborales y les damos un diploma un certificado y con eso ellos van a las diferentes empresas y comprueban que ellos tienen esas habilidades y esos conocimientos y como yo mencionaba anteriormente pues gracias al trabajo que hemos hecho durante estos 28 años las empresas tienen mucha credibilidad en los certificados que damos para INSAFOR esta certificación de competencias laborales no solo la hacemos para retornados también la hacemos en algunos sectores industriales a donde certificamos a los operarios para ciertas máquinas industriales esto le permite al trabajador tener un certificado que dice las habilidades y las competencias que él tiene y eso le genera a él mucho mayor movilidad laboral porque con ese certificado él puede ir a cualquier parte del mundo claro estas mismas certificaciones son las que utilizamos cuando en Ironman ellos querían ampliar sus instalaciones y ampliar sus operaciones y decidieron pasarse a darle mantenimiento a aviones de cabina ancha pero para eso ellos necesitaban tener a los mecánicos certificados y entonces nosotros colaboramos con ellos trajimos gente contratamos a una empresa que se llama Lufthansa Technology que vino a El Salvador y durante cuatro meses estuvo entrenando a los mecánicos y al final fueron certificados ellos tienen certificaciones de la autoridad de aviación civil de El Salvador de la FAA de los Estados Unidos y de la autoridad de aviación europea de la comunidad europea estas personas pueden trabajar en El Salvador o pueden trabajar en cualquier parte del mundo porque estas certificaciones y estos conocimientos nadie se los quita y son reconocidas en cualquier parte del mundo definitivamente que este es un punto importante porque sabemos que estas son certificaciones globales y que abren puertas para estas personas no solo aquí en El Salvador sino decíamos donde hay un avión al que darle mantenimiento y que estas personas pueden hacerlo definitivamente ingeniero le queremos agradecer que nos ha visitado en esta mañana de martes sabemos que Isaforpe está haciendo una gran labor y nosotros estamos muy contentos de recibirles a ustedes para que hablemos de esos 28 años de trabajo que tiene les deseamos obviamente que sean muchos pero muchos años más de éxito para ustedes y que continúen cambiándole la vida a muchos salvadoreños que busca ubicarse en el ámbito productivo y que ustedes le pueden dar esa oportunidad formándolo a través de los diferentes cursos que van desde cosas muy sencillas hasta lo más complejo que podamos imaginar en cuanto a actividades laborales muchísimas gracias Manuel yo solo antes de despedirme quisiera invitar al público este día estamos celebrando a partir de las 9 de la mañana un coloquio virtual en que van a participar centros de formación usuarios de la formación empresarios ONG hemos invitado a gente de la ID que va a llegar y va a participar el viceministro de educación también a hablar sobre los temas de la formación técnica profesional este se llama un coloquio virtual e invito a que puedan acceder a él con www.coloquiovirtual.insafor.org va a ser una excelente experiencia para todo aquel que desee participar y nuevamente darle las gracias a usted Manuel por este espacio que nos permite estar en contacto con los televidentes y participarles de lo que estamos haciendo en Insafor. Claro y dejamos obviamente abierta la invitación ingeniero para que nos pueda visitar nuevamente y que sigamos hablando del trabajo de Insafor y como pues ustedes están absorbiendo mucha gente que está buscando como decíamos un proceso de formación que en muchos casos es muy rápido y en otros casos sabemos que toma más tiempo porque es mucho más complejo pero que siempre seguramente van a encontrar pues un puesto de trabajo donde todos esos conocimientos que adquieran van a ser pues muy bienvenidos así que gracias por estar aquí y esperamos recibirlo próximamente Muchísimas gracias Vamos nosotros a la pausa comercial y cuando regresemos vamos a monitorear el tráfico le vamos a contar cómo están las calles a esta hora además la información deportiva y del entretenimiento somos Hechos AM continúe con nosotros ¡Gracias!